Música Estamos en la cabina para profundizar acerca del efecto Zonax donde juntos vamos a hacer varios procesos como hacer un tratamiento completo al vehículo quizás en este caso el orden puede variar, nosotros vamos a empezar por mostrar una limpieza de llantas pero normalmente se suele lavar la carrocería, se hace todo el procedimiento de enmascarado, encintado se hace la parte descontaminada, pulida y al final de todo el proceso antes de sellar y antes del lavado se hace la limpieza de llantas pero en este caso queremos como procedimiento uno mostrarte como se compone la limpieza de llantas y de todo el complemento que tiene este vehículo junto con la firma Zonax acá tocamos vemos que tiene grasitura, la cubierta, obviamente suciedad en los pasarruedas y uno no sabe cuál es el producto ideal pero qué pasa, primero vamos a hablar de la llanta que en este caso es una taza plástica uno dice Marco yo no tengo un auto con llantas, ¿lo puedo hacer en un auto con llantas con tazas de plástico? si es lo mismo, en realidad todo esto amarillo que ven acá en la llanta, o en la taza perdón son residuos que se fueron adhiriendo con el tiempo y esto puede ser también residuos que parte de la pastilla que se fue pulverizando en esta parte y se va adhiriendo, ahora qué pasa, obviamente la llanta es más cerrada porque es de lata, es de chapa y tiene solamente estos orificios, por ende va a haber menos contaminación para eso el producto ideal que suelen usar son los limpiadores férricos en este caso el producto férrico lo que tiene de bueno es que uno lo rocía sobre la parte de la taza o llanta lo que ustedes quieran y es un producto que no tiene un pH elevado, no es alcalino y es mucho más seguro de usar lo que tiene es que ayuda a desincrustar las partículas, en este caso las metálicas o los residuos de la pastilla que se van adhiriendo y se van anclando en lo que sería el material quizás en la taza no se va a notar mucho, como podemos ver yo lo recibo, es un producto transparente y forma una película bastante uniforme y tarda en secarse porque en realidad esto permite que uno le deje un tiempo de unos 30 segundos o más para que pueda empezar a remover, hay gente que lo puede tener 2 o 3 minutos siempre hay que controlar constantemente como se comporta el producto en la llanta fíjense que muy poquito van a notar que acá abajo de la cubierta hay un color medio rojizo ¿ven ese color rojizo? y en algunos lados, en algunos rincones hay esos pequeños detalles de que hay un cambio de color y se ven unos puntitos donde se ven más negros de lo normal y empieza a chorrear obviamente no se va a ver en cantidad como si fuera una llanta acá tenemos una taza plástica pero le está marcando donde hay partículas que están adheridas en la taza plástica por eso de esta forma podemos hacer una limpieza más a fondo obviamente, ¿cómo podemos hacer para lavar? bueno, obviamente acá usamos un cepillo yo tengo un pincel muy suave pero también tenemos los cepillos de llantas recomendamos que esperen de 2 a 3 minutos para que actúe bien ven acá recién se empieza a ver un pequeño tono y en algunos coches no se asusten va a salir extremadamente rojo van a decir, Marcos, parece que estuviera ensangrentada no sé, que tuviera sangre, ¿no? es el efecto que hace acá, vuelvo a aclarar, es poco porque estamos sobre una taza y la llanta de chapa que está atrás es muy cerrada tenemos un cepillo para llantas que es el clásico, ¿no? que se suele usar para todos los vehículos y en este caso, para demostrar también podemos usar un tipo de pincel y lo que hacemos es con las manos es como compactarlo para lograr un poquito más de dureza y hacer un lavado más al detalle de esta forma podemos hacer una limpieza un descontaminado de la llanta ya que este producto químico lo que va a hacer es desincrustar todas las partículas que están adheridas en este caso, en la taza plástica ya estamos en la segunda parte para seguir probando el efecto Zonax en este caso, en la limpieza de llantas que es un procedimiento que vamos a hacer acá a mi mano, tengo un producto como sigue como el Zonax Multistar que es un producto de limpieza general para el vehículo tanto exterior como para interior en este caso, ¿qué pasó? fíjense que yo todavía no enjuagué la llanta ¿por qué? porque quiero que ustedes vean el efecto de cómo está abajo la limpieza y cómo ya salió bastante suciedad falta el enjuague pero antes de enjuagar lo que voy a hacer es aplicar este producto conocido como Multistar diluido más o menos la dilución es relativa puede ser 1 en 5, 1 en 10, 1 en 15 depende de la suciedad que tenga el vehículo la dilución de la marca es recomendada entre 1 a 1 en 50 porque puede limpiar interior, motor en este caso lo tenemos más o menos diluido 1 en 15 que es para el tema de lo que sería cubiertas y pasarruedas que es el complemento una vez que ya limpiamos la llanta con limpiador férrico conocido como Full Effect podemos rociar ya directamente sobre la cubierta dejar actuar rociar sobre los pasarruedas y por qué no decir, bueno puedo aplicar arriba de la taza en este caso que obviamente no se asusten esto va a los fanáticos acá tenemos unos golpes el fanático los llantea y va a decir Marcos por qué no pusiste una llanta nueva en este vehículo y les voy a explicar por qué pues estamos haciendo un programa especial para un fanático que en su casa no importa el estado del vehículo esto es lo que tenemos acá y así como está el auto es como lo vamos a tener que lavar por eso no queremos mostrar la llanta de una Super Ferrari porque obviamente en la casa de los fanáticos puede pasar que no no tengamos ese auto y uno dice mira, siempre en una llanta de lujo acá lo hacemos en una llanta con taza de plástico y usamos productos de calidad fíjense cómo va cambiando obviamente con este producto lo que hacemos es usar los cepillos correspondientes cepillos para cubierta donde recomendamos que la fricción sea constante ahora, ¿cuál es el consejo? pasar el cepillo que es bastante áspero rociar el producto para que afloje la suciedad y volver a pasar este procedimiento se recomienda hacerlo unos 4 o 5 veces fíjense que cuanto más pasamos más suciedad empieza a caer ¿por qué? porque se va abriendo el poro del caucho entonces al abrir el poro la suciedad se va desprendiendo fíjense, yo paso la mano y se nota la suciedad la primera vez que pasé no por eso se usan cepillos muy duros y se pasan varias veces una es que hacemos esto con repetición hasta que la cubierta quede lo más nueva posible pasamos a la parte de lo que serían los pasarruedas ¿no? pasarruedas y después también podemos tirar la parte del amortiguador todo lo que sería la parte interna si es muy fanático lo que pueden hacer ya saben que es remover la llanta y con esto una vez que lavamos casi todo el área del vehículo tanto pasarruedas como lo que sería la cubierta amortiguador y todos los detalles que puedan ver ya con esto pasamos al enjuague de todo el sector que sería la llanta y pasarruedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!